Muy buenas noches, gracias por sintonizar Noticiero Grady, soy Natalia Rodríguez. Hoy en día hay varias maneras de rendir sus declaraciones de impuestos. Podría buscar asesoría profesional y dejar que esa persona lo haga por usted, o podría hacerlo por su cuenta. Sin embargo, la ciudad es ahora blanco de una demanda federal presentada por el Centro Grady para la Prevención de Violencia con Armas de Fuego. De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, entre los años 1999 y 2009, 7,233 personas murieron a causa del calor en los Estados Unidos. Hay varias maneras de adquirir la Homeless Health Card. Podría accesar la página de internet de la misma y mandarla a pedir desde allí para que se la hagan llegar a su residencia u otro lugar. Personas tratando de limpiar los vidrios de sus autos, carros patinando y jóvenes deslizándose sobre el hielo son algunas de las imágenes que se vieron hoy en la ciudad de Athens. Y es que varias pulgadas de nieve y hielo no lograron impedir que algunos salieran aunque sea para divertirse. Anoche tuvimos una pequeña fiesta en mi casa y hoy me la he pasado jugando en la nieve, pues es lo único que he podido hacer. No ha sido tan malo. He disfrutado de la nieve y de los días sin clases. Solo trato de mantenerme caliente. Pero lo que es divertido para algunos, no lo ha sido para otros. Ni siquiera he tratado de salir en auto, pues sé que mi carro patinaría sobre el hielo. Así que me siento un poco atrapado. Y es que las carreteras están tan resbalosas a consecuencia del hielo acumulado que uno podría deslizarse sobre ellas. Las condiciones en las carreteras son tan severas que el sistema de transportación público de Athens canceló sus servicios por el día de hoy. Además, la Universidad de Georgia informó que cancelará las clases en el día de mañana. Desde Athens para Univision, soy Natalia Rodríguez. Dibujos, pinturas y hasta una fotografía autografiada por el comediante Stephen Colbert fueron algunas de las donaciones para la subasta silenciosa a beneficio de Freedom University de la Alianza de Estudiantes Indocumentados en la Universidad de Georgia. Somos una organización que sirve como aliada de Freedom University para crear conciencia y apoyar todo lo que hacen. La Universidad de la Libertad es una organización impulsada por voluntarios que ofrece rigurosa educación universitaria a todo estudiante académicamente cualificado sin importar su estatus legal. Todo el dinero recaudado en la subasta será entregado al fondo de becas para estudiantes de Freedom University. Estas becas le dan a estudiantes como Diana Umaña la oportunidad de continuar su desarrollo académico y de expandir su conocimiento. Lo que más me gusta es que son cosas que no aprendo yo en el high school, son cosas muy interesantes y me da oportunidades como de activismo y cosas así. Alrededor de 40 artistas locales donaron sus obras a beneficio de Freedom University y entre ellos un estudiante de dicha institución. Su nombre, Alejandro Galeano Salinas y como Diana es un joven indocumentado que aprovechó su talento artístico para colaborar con la causa. A mí siempre me gusta ayudarle a Freedom University como pueda porque nos ha ayudado mucho nosotros. Y este evento específicamente es de arte y pues yo sé de arte y pude contribuir bien. Sus obras, inspiradas por elementos de la cultura mexicana, la religión católica y el graffiti, reflejan además su sentir y experiencia como inmigrante en los Estados Unidos. Es una mezcla entre la bandera mexicana y la bandera americana. Es para representar yo creo específicamente, pues yo que nací en México y me vine a los Estados Unidos y como hay como esa mezcla ahí como un en medio. Gracias a Alejandro y a los demás artistas que donaron sus obras de arte para la subasta, se logró recaudar más de mil dólares, dinero que le permitirá a Freedom University seguir con su valiosa labor de educar. Es una otra hermosa y hermosa mañana en Athens. La birds sing, la sun shines y un grupo de personas que se encuentran hoy en día para crear un interés común, la naturaleza. Ellos se llamaron los Nature Ramblers. Y es el más agradable de la gente que se ha visto. Ellos comenzaron sus sesiones con una inspiración de leer. Pero lo que empezó como un grupo de higiene, luego evolucionó a planta identificación y apreciación walk. Aquí, la gente tiene la oportunidad de aprender mientras disfruten todo lo que la naturaleza tiene que ofrecer. Todo lo que aprende es nuevo y importante para mí, y es increíble para mí como mucho hay que aprender y como mucho que no sé. Y así, la Ramblers frecuentemente stopped along the way para ver interesting plants y para ser amazados por su belleza y delicacies. Oh, my God. But other people in Athens are enjoying and connecting with nature in quite a different and fun way. Spice it up a little bit. This is Drumming with Nature, a recreational drumming session hosted by award-winning musician and UGA professor Arvin Scott for drummers of all levels of experience. It's addictive. Oh, this is just kind of magical. It's really therapeutic. And how wouldn't it be while drumming along some of nature's most gorgeous attributes? To bring your drum here, it's just like being back in nature. You know, you feel like you belong, and it's sort of a spiritual connection. So, if it is taking a stroll through nature or drumming along with it, these Athenians sure are learning, connecting, and enjoying nature. For Grady News Source, I am Natalia Rodriguez.